El santo del 17 de julio es San Alesio, en español San Alejo, que en griego significa protector o el que defiende. Él nació en Roma hacia el año 350, hijo de un importante senador. Deseoso de vivir las enseñanzas de Cristo, abandonó las comodidades de su casa y prefirió vivir como mendigo. En su peregrinar llegó hasta Edesa, donde había predicado el apóstol Santo Tomás. Ahí, gracias a su testimonio y predicación, logró obtener varios prodigios. Mientras tanto, en su casa de Roma, sus familiares lo buscaban angustiados. Pensando en la preocupación de su familia por su ausencia, Alejo regresó a Roma, pero, como no dijo quién era, no lo reconocieron, por su mal aspecto de mendigo y lo confundieron con un menesteroso. Aprovechando esto, él pidió que tuvieran compasión de él como mendigo y le permitieran vivir en un rincón de aquel enorme palacio. Fue aceptado y vivió bajo la escalera comiendo mal y soportando los insultos de la servidumbre, pero él era feliz porque podía ofrecer a Dios su pobreza. Dice la tradición que así vivió 17 años hasta que un día, mientras su padre estaba en misa, escuchó una voz que le decía, hoy acaba de morir un siervo de Dios en tu casa. Cuando regresó a palacio, encontró muerto a Alejo, a quien pudo reconocer porque entre sus ropas tenía un pergamino en el que contaba su historia y declaraba su amor a su familia. De esta manera, Alejo consiguió la santidad, viviendo en pobreza y aceptando las humillaciones que le hacían por el amor a Cristo. ¡Gracias!